A todos nosotros nos vendrían genial sus recetas de repostería y de vida. Pues a nosotras desde luego nos vendría muy bien un poco de compañía. Por eso esta Navidad te ponemos en contacto con personas mayores en situación de soledad y sus recetas. Un puñado de valentía para decirle que le echas de menos. Que no te da la vida. Un puñado de quien mucho abarca poco aprieta. Un puñado de traje para hacer lo que tú quieras. Y un puñado de amor para decir lo que sientes. Para no perderte las cosas más bonitas de este mundo. Y disfrutar todo lo que puedas. Encuentra su compañía y sus recetas de repostería y de vida en reposterapia.es. Azucarera. Un puñado de naturalidad.